El licopeno es un pigmento natural que le da el color rojo a algunos alimentos como el tomate, la sandía, el pomelo o la papaya. Se trata de un carotenoide con propiedades antioxidantes que puede ayudar a prevenir y combatir diversas enfermedades. A continuación, se enumeran 15 beneficios del licopeno para la salud, protege la piel del daño solar y previene el envejecimiento prematuro. El licopeno puede reducir la inflamación y el estrés oxidativo causados por los rayos ultravioleta, así como estimular la producción de colágeno y elastina, que son las fibras que mantienen la elasticidad y firmeza de la piel. Fortalece el sistema inmunológico y aumenta las defensas del organismo. El licopeno tiene un efecto inmunomodulador que puede mejorar la respuesta de los glóbulos blancos ante las infecciones y los agentes patógenos. Además, puede prevenir o aliviar los síntomas de algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus. Previene y reduce el riesgo de cáncer. El licopeno es uno de los antioxidantes más potentes que existen y puede neutralizar los radicales libres que dañan el ADN y provocan mutaciones celulares. Varios estudios han demostrado que el consumo de licopeno se asocia con una menor incidencia de cáncer de próstata, mama, pulmón, estómago, colon y páncreas. Mejora la salud cardiovascular y previene las enfermedades del corazón. El licopeno puede disminuir los niveles de colesterol malo, LDL, y aumentar los de colesterol bueno, HDL, lo que favorece el flujo sanguíneo y evita la formación de placas de ateroma en las arterias. También puede reducir la presión arterial y la inflamación vascular, lo que previene la hipertensión y la trombosis. Protege la salud ocular y previene la degeneración macular. El licopeno es un componente esencial de la mácula, que es la parte central de la retina responsable de la visión central y del color. El licopeno puede proteger la mácula del daño oxidativo causado por la luz azul y prevenir o retrasar la aparición de enfermedades como las cataratas o el glaucoma. Mejora la salud ósea y previene la osteoporosis. El licopeno puede inhibir la actividad de los osteoclastos, que son las células encargadas de reabsorber el tejido óseo. De esta forma, el licopeno puede preservar la densidad y la resistencia de los huesos, así como prevenir las fracturas y las caídas. Mejora la salud cerebral y previene el deterioro cognitivo. El licopeno puede atravesar la barrera hematoencefálica y ejercer un efecto neuroprotector en el cerebro. El licopeno puede mejorar la memoria, el aprendizaje, la atención y el estado de ánimo, así como prevenir o retrasar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Mejora la salud reproductiva y previene la infertilidad. El licopeno puede mejorar la calidad y la movilidad de los espermatozoides en los hombres, así como prevenir o tratar algunas alteraciones prostáticas como la hiperplasia benigna o la prostatitis. En las mujeres, el licopeno puede regular los ciclos menstruales, aliviar los síntomas del síndrome premenstrual y prevenir o tratar algunos trastornos ginecológicos como los quistes ováricos o la endometriosis. Mejora la salud digestiva y previene las úlceras gástricas. El licopeno puede proteger la mucosa gástrica del daño causado por el ácido clorhídrico y por la bacteria Helicobacter pylori, que es la principal responsable de las úlceras pépticas. Además, el licopeno puede favorecer el tránsito intestinal, prevenir el estreñimiento y reducir el riesgo de daivertichelaitis o de cáncer de colon. Mejora la salud renal y previene las piedras en el riñón. El licopeno puede prevenir la formación de cálculos renales de oxalato de calcio, que son los más frecuentes y los más difíciles de eliminar. El licopeno puede disolver los cristales de oxalato y facilitar su eliminación por la orina. También puede proteger el tejido renal del daño oxidativo y prevenir o retrasar la insuficiencia renal. Mejora la salud hepática y previene las enfermedades del hígado. El licopeno puede proteger el hígado del daño causado por el alcohol, los medicamentos, las toxinas o las infecciones virales como la hepatitis. El licopeno puede estimular la regeneración hepática, mejorar la función hepática y prevenir o tratar algunas enfermedades como la cirrosis, el hígado graso o el cáncer de hígado. Mejora la salud respiratoria y previene las enfermedades pulmonares. El licopeno puede reducir la inflamación y el estrés oxidativo en los pulmones, lo que mejora la capacidad respiratoria y previene o alivia los síntomas de algunas enfermedades como el asma, la bronquitis, la enfisema o la fibrosis pulmonar. También puede prevenir o tratar las infecciones respiratorias como la neumonía o la tuberculosis. Mejora la salud bucal y previene las caries dentales. El licopeno puede inhibir el crecimiento de las bacterias que causan la placa dental y el sarro, lo que previene la formación de caries, gingivitis o periodontitis. Además, el licopeno puede fortalecer el esmalte dental y prevenir su erosión por los ácidos o los azúcares. Mejora la salud capilar y previene la caída del cabello. El licopeno puede estimular el crecimiento del cabello y prevenir su caída por factores como el estrés, el envejecimiento, las hormonas o la falta de nutrientes. También puede mejorar el aspecto y la salud del cabello, dándole más brillo, suavidad y resistencia. Mejora el estado de ánimo y previene la depresión. El licopeno puede aumentar los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor relacionado con el bienestar emocional y el equilibrio mental. El licopeno puede mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés, la ansiedad y la irritabilidad, así como prevenir o tratar los trastornos depresivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!